¡Suscríbete al canal! ¡Hecho la mocha, güey! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Hecho la mocha, güey! ¡Sep, here's the motorway! Firstly, with the fingers, we need to grab the tortilla, close it together. Segundo, muy importante, la salsa. Y tercero, with the ass, a little bit outside, and then you eat. Pica, güey. So, tell me, according to this calendar, when is the next race in Mexico? In November. November? ¿Qué? ¿Qué? Y si piensan en México, ¿cuál escogerían? Pues muy bien, güeyes. Aprendieron. ¡Gracias por ver el video!